It is so good to see you. Well, Abby, damn, look who done come up in here. Kunta Kinte. Yeah, it's Kunta Kinte. ¿Qué pasa? De nuevo aquí, con un video nuevo. Esta vez no es un video de videojuegos ni nada por el estilo. Es un video sobre cine. Y sobre todo porque hoy hicieron el lanzamiento del trailer nuevo de la película Coming to America, la 2. Que fue muy popularmente conocida como Un Príncipe en Nueva York. La película que vi en el cine. Que fue lanzada en el año, acá está, 1988. Y que la vi en cine y que es como una, no es una continuación, la verdad es una de las grandes películas que Eddie Murphy hizo. A mí me parece muy entretenida la película. Es más, de hecho cuando Netflix llegó a Colombia, el primer día que llegó Netflix a Colombia yo me inscribí. Y el contenido no era, eran películas clásicas, películas viejas. Y una de esas películas que estaba ahí era Un Príncipe en Nueva York, en Netflix. Fue la primera película que me vi cuando la plataforma llegó aquí a Colombia. Y es de las pocas películas que aún se conservan. Aún la puede uno conseguir en la plataforma. Y es muy entretenida. Y es como una continuación. No continuación. Pero viene de otra película que se llama De Mendigo Millonario. Que tiene digamos como un Easter, no, tiene como, no sé, como parte, una situación de esta película sucede en Un Príncipe en Nueva York. Esta película también es buenísima, es del 83. Esta sí no la vi en cine, esta la vi en televisión. Que también es muy buena por sí. Digamos que si usted no se ha visto estas películas y a lo mejor quiere, como, no sé, le llama la atención verla. Es bueno que vea esta primera de Mendigo Millonario, que es del 83. Que es muy divertida. Y luego pasas a ver Un Príncipe en Nueva York, que es esta. En donde, bueno, la historia es simple. Es un chico de un país africano que prácticamente le tienen organizada la vida porque es el príncipe de ese país. Entonces, en donde ya se va a casar. Entonces, él dice que se quiere ir y tomar como una vacaciones como para despejar y ver más. Pero su plan es conocer a alguien que realmente le encanta y no tener una relación impuesta por la familia. Y se viene a Nueva York, en teoría, siendo muy inocentes sin conocer realmente cómo es el mundo exterior. Entonces, eso lo hace divertido. Pero, ¿qué pasa? Hoy, hace poco, yo recuerdo que hicieron el anuncio que iban a hacer la segunda versión. Después vi que habían sacado como unas primeras imágenes de lo que iba a ser esta peli. Ya, en donde obviamente la calidad se ve que es calidad de cámaras actuales. Ya, pero los personajes se conservan. Obviamente, Eddie Murphy, aunque ya se ve mayor, pues no se le anotan los años. Acá está, está genial. Ah, mira, y es con la misma actriz. Claro, es la esposa, obviamente. Ah, y James Earl Jones, que se ve, la verdad, se ve muy bien. Por si no sabían, James Earl Jones es la voz de Mufasa, del Rey León. Que, a ver, que ojalá esta película no me vaya a pasar como lo que pasó con el Rey León. Que a mí, yo soy un fanático. Y adoro el Rey León, la película original animada de Disney. Y esperaba por la versión, por el remake nuevo hace poco. Pero que, aunque muy bien hecha, me dejó un poco decepcionado la película. Espero que este no sea el caso. Y lo que sucede es que hoy hicieron el lanzamiento del tráiler de la película. Esta mañana amanecí y habían hecho el lanzamiento del tráiler. No lo he visto todavía. Lo pude haber visto porque lo primero que hago cuando me levanto es encender el computador, ver qué noticias hay. Generalmente lo veo, pero dije, no voy a desperdiciar esta oportunidad para reaccionar a lo que es el nuevo tráiler de esta película. Y no lo hice temprano porque obviamente tengo obligaciones. Hay que hacer el desayuno, hay que hacer aseo en la casa, hay que hacer el almuerzo. Que eso es algo que no hago yo solo, lo hago en compañía de mi pareja. Pero bueno, pero ahora sí ya es tranquilito. Voy a ver, a ver, qué tal es, o qué pinta tiene la nueva versión de Coming to America o Un Príncipe en Nueva York, la segunda parte, que el reparto la verdad no está nada mal. Pero ojalá no vaya a ser como otras películas en donde tienen muchas expectativas con la nueva versión y sobre todo una película que tiene tanta diferencia en lo de ser del 88 al 2019, la que tiene ya una buena cantidad de años que son 30, 31 años, no, 32 años. Hay que hacer cuentas, matemáticas. Entonces, pues nada, no le demos más vueltas. Vamos a ver qué tal está el nuevo tráiler de Coming to America. You must eat Samunda before I'm gone, my son. Bueno mucho, no. You will be king. But the throne must pass to a male heir. Bueno, Akin, el heredero de Akin. You have a son, he must be found. Prepare the royal ship. We are going back to America. Oh, hell no, your brothers. Arsenio Hall, me encanta. Un avión de oro. Oh, sí. Oh, Wesley Snipes. Wesley Snipes, me encanta. Me parece muy gracioso este actor. Ah, este personaje es buenísimo. It is so good to see you. Well, Abby, damn, look who done come up in here. Conta quinta. Ay, es conta quinta. Oh, yeah. Oh, yeah. Mandeli and Winnie. Those hungry babies with the flies on his face. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Talking that kind of shit about the hungry babies, you're going to get out of my chair. Politically incorrect. So what you doing back here, Hotei Rwanda? Marzo 5 Próximo año Prime Video Bueno No tengo Prime Video Estoy intentando adquirirlo Pero no sé por qué No puedo acceder a mi plataforma Pues pinta bien la película Lo que pasa es que obviamente los trailers Se venden mucho Y luego la película termina siendo un desastre Pero las risas De verdad que si usted no se ha visto la primera Que es Un Príncipe en Nueva York Las risas que uno se echa Con esa peli Yo no me acordaba Después de tanto tiempo de no verla Y de volverla a ver Uno se encuentra con unos personajes que uno dice Mira este personaje por ejemplo Samuel L. Jackson Que hace un papel mínimo De ladrón De así Del vulgar ladrón que entra a robar establecimientos Y en donde estos dos personajes Arsenio y Eddie Murphy Son pues los héroes del momento ya Y es un papel ahí pequeñito En donde uno dice Samuel L. Jackson Y después Samuel L. Jackson Se vuelve tremenda estrella Si no lo han visto véanla Y pues esta peli Tiene buena pinta la verdad Me gusta porque A mí me parece que el humor de Arsenio Hall Me parece genial Bueno el humor de Eddie Murphy Es increíble Y Wesley Snipes Es Me encantaban todas sus películas Que hacía Porque Él generalmente era como un actor de acción Ya Pero tenía un muy buen sentido El humor Pero no sé qué pasó Desapareció Tuvo como una situación ahí Encontró No sé qué tuvo Y desapareció del mundo del cine Pero la verdad es que Parece ser que tiene buena pinta La película Y no puedo esperar por verla Bueno Si No se han suscrito a mi canal Lo pueden hacer aquí Presionando el botoncito de suscribirse Y recuerden Mi celular Recuerden presionar la campanita Para que les llegue Una notificación Cada vez que hay un video nuevo Mi canal No es un canal dedicado A una sola cosa Tengo que advertirlo Es un canal De variedades Tengo de todo Tengo aventuras Propias Tengo Reacciones A Cosas divertidas Esto me gusta Por ejemplo Y posiblemente voy a seguirlo haciendo Con trailers de nuevas películas Juego Tengo videojuegos Tengo una serie de entrevistas Que voy a volver a retomar Con Háblame de Voz Y pues nada Espero les guste El contenido que hago Y si se suscriben Buenísimo Así que nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.